Es fundamental. Definitivamente a uno la experiencia lo va introduciendo mucho en el trabajo técnico y en mucho del desarrollo y se pierde el punto de vista de la gente. Aquí se empieza a comprender que las personas hacen parte fundamental del eje de toda organización y que uno debe velar porque las personas siempre se encuentren bien y que adicionalmente puedan, a través del trabajo, realizarse como personas, o sea, como realmente seres humanos valiosos para la organización.